¡Suscríbete al canal! No pasa nada, hay libertad Que le pongan like Que le pongan like Que le pongan like Que le pongan like Porque cada vez que usted le pone like Ahí mil pesos se pusita Eso mil pesos Y si los cristianoides el día de hoy Pásate, estamos entrando, aquí es orgánica la cosa Pásate, tú pásate, con bolsa y todo Ahí aquí pásate, póntelo Ya llegamos todos Completos, estamos Venía o no venía Todavía se atraviesa, qué bárbaro Qué bárbaro Qué pena, mucho gusto Yo llegando tarde aquí Ellos ya son aquí de confianza Para la bienvenida Mira, me vine de azul para solidarizarme Listo Oigan, el día de hoy vamos a tocar un tema muy padre Tenemos nuestra invitada especial La patrona, Cindy Leal Bienvenida a Cristianoides Gracias porque nos vas a contar Bueno, aparte de tu testimonio Todo lo que te ha ocurrido Lo que te ha pasado Pero cómo ha sido tu fe De hecho, de eso se trata este podcast Tu fe en medio de la prueba Yo creo que todos los que estamos aquí sentados Como todo el mundo allá afuera que nos ve Día a día tiene una prueba Yo creo que tú no, amiga Yo creo que tú no No, para nada Yo creo que yo No saben ni qué es eso Ni qué es la prueba Yo creo que yo Más bien Ya soy como Como, no sé El Harvard El Harvard de la fe El Harvard de la fe La dificultad Ya, yo ya No sé No sé en qué nivel estoy Ya les he dicho que yo soy como Sayayin de las pruebas Como doctorado Pero más arriba Como doctorado Pero más arriba No, no es cierto Sabes que Las pruebas que me han pasado Se me hacen muy sosas Para las verdaderas pruebas Sinceramente te lo digo Porque el que alguien te tire Hay que alguien hable mal de ti Que inventa y te difame La neta Eso es nada Comparado con un problema de salud Comparado con la pérdida De un ser amado Comparado con pruebas de verdad Pruebotas Es verdad Señoras pruebas Así que Esto se nos viene guango Y que vénganse 700 más Aquí hay con qué creerlos Si quieren echar hate En los comentarios También También se puede La neta No hay bromas Pónganme algo ahí malo Siempre me ponen por las cosas buenas Pero digo, bueno En este caminar Nos ha tocado vivir un poquito de todo Ahorita nos explicaste un poquito Tus cosas Lo que te ha pasado Cindy Y es tener la fe En medio de la prueba Es lo más difícil Levantar los brazos Cantarle a Dios Adorarle Creerle Es lo más difícil Seguir sonriendo Seguir con fortaleza En medio de la prueba No está nada fácil Te pueden decir allá afuera mil consejos Pero no los aplicas Si no es cierto que lo piensas Cuando estás en medio de la prueba La neta La verdad O sea, no es tu reacción A mí me ha tocado de todo Bueno, muchas gracias por invitarme Este Yo siempre he creído Que fe Que no es probada No es fe Así es Entonces Pero antes lo decía De los dientes para afuera Pues sí Literal Porque decía Ay no, pues fe que no es probada No es fe Pero cuando realmente Ya estás en una situación O en una Prueba fuerte Ahí es donde verdaderamente Pues tienes que sacar Como que la casta Y de que estás hecho Yo les voy a platicar Súper rápido Una experiencia que yo tuve Mi esposo y yo En el cuarto embarazo Habíamos perdido un bebé Anteriormente Pues era algo muy difícil Muy doloroso Bla, bla, bla Me embarazo De mi cuarta hija Y a los cinco meses de embarazo Me da una hernia En el intestino De hecho yo estaba en Oaxaca Y de repente Imagínate un dolor Tremendísimo Que es algo inexplicable Porque me truena la hernia Y me viene una especie De peritonitis Llego aquí a Monterrey Me internan de Súper emergencia Dura alrededor de 16 horas La cirugía A los cinco meses de embarazo Entonces Duermen a mi bebé Me duermen a mí No me pudieron O sea no pudieron Como ya estaba Todo tronado Pues me tuvieron que cortar Mucha parte del intestino Yo tengo mucho Menos intestino Que cualquier persona normal ¿En ese momento Tú ya conocías a Dios? Fíjate que yo Yo estaba conociendo A Dios Pero esta prueba A mí me cambió La vida completamente Y es en base a esto Que me sucedió Muchas cosas Que hoy día hago En mi día a día Entonces Hagan de cuenta Que es algo Trapa intensiva Blablabla Me llevo Me mandan a mi casa Porque no querían Exponerme una bacteria Y como si supieran En mi primer limpieza En casa ya Hicieron mi cuarto séptico Se dan cuenta Que traigo una bacteria Entonces Me llevan de urgencia Al hospital Gracias a Dios Vamos a quitar el hospital Me llevan de urgencia Al hospital Ahí se dan cuenta Que hay que abrir Completamente Y le dicen a mi esposo Oye Hay una tecnología nueva Que es injertar Un aparato Para que esté chupando La bacteria Porque ella la tiene Completamente Llena Digamos De esta bacteria ¿No? Entonces Ahí empezó Mi experiencia Con Dios Literal Porque Me dice Sabes que No va a alcanzar A llegar el anestesiólogo Te la avientas Así le dije Sálvame a la niña O sea No me importa Si me abres Si me duele Sálvame a la niña O sea Cirugía así Sin anestesiólogo Me abrieron O sea Como yo estaba recién operada Traía grapas Quitar grapas Y abrir completamente ¿No? En eso Empiezo a escuchar una voz Que fue la primera vez Que yo Ahora puedo decir Que era Dios Pero en ese momento Pues decía yo Estoy en crisis Y estoy oyendo voces Claro Estabas como en un shock Tú sentías Sí Literal Entonces Y me dice Necesito que le digas Al doctor Esto Y yo Algo que nada Que ver Yo después Me doy cuenta Pasó el tiempo De hecho el doctor Amiguísimo y todo Bien lindo Él estaba pasando Por una situación Y necesitaba Que yo le dijera Esas palabras Si me explico Entonces Le dije a mi esposo Oye Me está pidiendo Una voz En mi cabeza Que le diga Algo al doctor Y que oremos por él Oramos por él Se apagaron las luces Blablabla Me abren Yo me desmayaba Todo el rollo Me injertan el aparato Y se empiezan A complicar Mucho más Las cosas Al grado De que Yo empecé A tener Crisis De tres a cuatro Vezes al día Donde me desmayaba Me vomitaba De dolor Del dolor tan fuerte Que tenía Empecé a perder Mucho peso Ya no pude comer Absolutamente nada Y Todo era por Por la vena A mi hija La conectaron Con un Digamos Me pusieron Una sonda Para alimentar A mi hija Una sonda El pulmón Y el aparato En medio ¿Cómo crees? Era demasiado Entonces empecé A perder peso A perder peso Eso fue hace muchos años Ya Ya lo recuperé Ya recuperamos el peso Fíjate que yo No, yo te iba a decir algo A lo mejor bien mal Que te lo diga Pero tienes fotos de eso O sea, de ese momento De tu vida Póntelo, póntelo Sí, póntelo aquí Para que te escuches mejor Tenía muchas fotos Porque yo Empecé a documentar Te voy a decir Por qué te lo pregunto Que si tienes muchas fotos Ay, no te preocupes No pasa nada No te preocupes Ahorita ponemos a médico limpiar Deja tú Oye Mientras no me haya caído En el micro Gracias a Dios no Gracias a Dios no Yo eso es bueno En toda obra Ahorita ponemos a este médico A limpiar Pásame ese billete Oye, además Es que así es orgánico Lo decíamos antes de entrar Ahorita esto es orgánico Sí, pero Así como va Oye, te decía esto Porque Yo, a mí me gusta Que la gente vea Cómo Dios Al lado Yo tenía Yo tenía así literal La muerte sentada Al lado de mi cama Y al final del día Me las borró Mujer Prieto Vas a ver Pero si tengo Lo digo Prieto Pero si tengo fotografías Por ejemplo Del Baby Shower Donde yo Casi no me podía parar Y es hoy un esqueleto Y todavía traigo El aparato abajo Del vestido Y claro que sí Te los paso Digo, no Es que no tanto Para que las vea yo Sino es que yo Me encanta como mostrar eso Porque muchas cosas En la fe Es acordarnos Bueno, yo así Lo trabajo en mi fe Cada que viene Una situación Una prueba para mí Yo traigo a memoria Lo que el Señor ha hecho ¿Sabes? Entonces yo digo Señor, tú lo hiciste antes Tú no me vas a quedar mal Tú guardas hasta memes Tú guardas hasta memes Amiga Tú guardas hasta memes No venía preparada Traigo el meme del 2020 Traigo el meme del 2014 No, pues bueno Es que sí No, lo que voy yo Es que esos procesos Como que a mí me gusta Traer a memoria Y digo, Señor Ya lo hiciste tú Esto te lo viene Huangor Otra vez Ya vas a hacerlo Otra vez Oye, ese valor De tomarte una foto O que alguien te la tome En situaciones Dificilísimas Muchísimo menos complicadas Que eso Te aseguro que nada Que ver con lo que Tú estás contando Te pones enfrente Del espejo Y dices, voy a tomar una foto Para recordar este Este momento Mejor No me la tomo Yo más que nada Lo hacía Para ver cómo iba avanzando Mi proceso Y como Yo estaba abierta Porque el aparato Lo que hacía era Chupar la bacteria Entonces yo quería Ver si iba cerrando Si me explico Si realmente la carnita Se iba juntando Bueno, pero ¿Y tu bebé? Mi bebé Pues este Te digo Con sonda Para alimentarla Este Yo tenía Mi otra hija Que se llevan Un año Dos meses Entonces era Una bebecita La otra Y nunca O sea, bien sabia Nunca me exigió De que carga Mi mamá Nada O sea, la niña Como si supiera El entorno Y mi niño El grande El mayorcito Tendría Yo creo que Unos ocho años Aproximadamente Y literal Me decía Mamá Ya me voy a la escuela Pero me prometes Que cuando regrese Vas a estar viva Todos los días Todos los días Entonces empezó Todavía una Una lucha Donde Llegaban momentos En donde yo tenía Unas conversaciones Con Dios Bien profundas Porque Había momentos En donde mi carne Ya no soportaba O sea, haz de cuenta Que yo ya Me quería tirar la toalla Así me explico O sea, el dolor Era demasiado Este Yo ya no veía Progreso Ahorita dijiste Que escuchaste La voz de Dios Audible Que fue Algo Algo que tú Nos puedas compartir De algo audible Que tú dices Esto fue Y esto fue Lo que pasó después Sí, mira La primera vez Que lo escuché Fue en mi mente Fue lo que les dije Del doctor Y después Seguí escuchando Escuchando Total, me dice mi esposo Oye, tú Como quiera Te dan las crisis Te voy a invitar A comer a un lugar Fíjate Pensamiento Te voy a invitar A comer a un lugar Al cabo Te va a venir la crisis Te ponemos el medicamento Y de perdido Comiste algo O picaste algo Y yo Ay, qué listillo Pues no lo había visto No lo había analizado Desde ese punto Me invita a comer Y donde O sea, no traíamos El agua Para el medicamento Me viene una crisis Yo creo que De las más fuertes Y yo Se me empieza A hinchar Así de cuenta Que la garganta Del dolor horrible Él se baja corriendo No sé qué Y yo ya me agarro Y le digo Ya, ya padre Por favor Ya Y empiezo A escuchar Literal Su voz O sea Y me cambió Y me van a llorar Porque me emociono mucho Me cambió El llanto del dolor Al llanto del gozo Y me dijo Tanto me ello al hombre Y yo no conocía Esas palabras Porque yo iba empezando O sea Entonces para mí fue Impresionante Fue algo muy Que después Bueno, me dice Tanto me ello al hombre Que di a mi hijo Por ustedes Y tú a mí No me has agradecido Porque te di esta enfermedad A ti No se la di a tu esposo No se la di a tus hijos Se la di a ti ¿Y tú no habías leído la Biblia Para ese entonces? No, no, no O sea, eso no Y luego me dice No me has agradecido Y yo a ti te quiero convertir En una vasija nueva O sea, estaba limpiando Ajá Entonces yo empiezo De hecho Ernesto sale De la tienda Ahí de conveniencia Y ve mi llanto diferente Y se queda como que Ya la perdimos O sea Esta ya está loca de atar O sea, que pasa de un llanto De dolor De alegría A un llanto Era un llanto De una alegría Un gozo Y le dije ¿Sabes qué papá? Si es cierto Gracias Gracias Y te voy a dar gracias De aquí Hasta que tú me levantes De la cama Este Todos los días Y así empezó Empecé a darle gracias A gracias Gracias Ya no Porque siempre era ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo no soy mala Si no me toco a nadie Si no le hago daño a nadie Si soy hogareña Y yo Haz cuenta Me justificaba yo Todas mis cosas positivas Y le decía ¿Por qué yo? Y en ese momento fue Gracias O sea, gracias por este proceso Que estoy pasando Y si tú quisiste Que yo viviera esto Para poder escucharte Simplemente Para poder tener Una relación contigo Guau O sea, lo agradezco Tremendamente Pasa el tiempo Este Yo no podía viajar Para evidentes razones Pero los doctores dijeron Está bien mal O sea, si está mal aquí Está mal allá Es lo mismo Entonces Déjala que se vaya a comprar La ropa de la bebé Me voy Viene otra crisis En medio de Andar en los outlets Y le digo yo a Dios Le digo Este Ya padre Si pudiera elegir Eligiría ya Rentirme Cuando dices crisis ¿Qué es lo que te daba? Me daban unos dolores espantosos Que haz de cuenta Que me desmayaba Fíjate que así le pasa a mi esposa Pero ella al revés O sea, cuando va al mall Se le quita Se le quita la crisis O sea, oye Dices que realmente En el mall Ni te acuerdas ¿Cuál dolor? ¿Cuál hambre? Te lo aguantas Te lo aguantas Y el niño ¿Qué le hace pipi? Callate Nadie tiene ganas de nada Aquí nadie tiene hambre Es que es la primera vez Que él era crisis en el mall En el mall Pero no Ese sí era dolor Ese sí era dolor En el outlet En el outlet Sí No, para que veas Que el dolor estaba cañón No, la verdad Yo ya no pensaba nada Lo hice por mi esposo Y por mi niña Porque él tenía mucha ilusión Y pues ya estaba yo Sobre los ocho meses Y no le habíamos comprado Nada Entonces La niña Mi niña La edad en medio Este Me da los brazos Primera vez En todo el proceso Entonces le digo Pónmela aquí en las piernas Me la ponen De repente siento mojada Y le digo a mi esposo Ya se me salió el aparato Estoy sangrando Entonces me levanta la blusa Ya no había pudor Me levanta la blusa Y me dice No, Prieta No estás sangrando La niña se hizo pipí Entonces le digo Ok, vamos a el Old Navy Ah, ya dije Marcas Ay, no importa Pues nada O pasa nada Lo palamón Oye, ¿qué dices? Viejo navegador Ah, viejo navegador Sí, sí, sí A hilar todas las cosas Y llego Y hace cuenta Que está un señor Y me empieza a hablar en inglés Y yo la verdad Estaba en medio del dolor Que dije X O sea, no No quiero hablar con el X Y me habla en español Y me dice Me está pidiendo Dios Que ore por ti ¡Guau! ¿Puedo orar por ti? Le dije O sea, ya ni le contesté Nada más le agarré la mano Empecé a orar ¿Dónde empiezo a sentir? Pero para esto era un lunes Entonces no había gente en los aulas Empiezo a sentir manos por todos lados Y yo ¡Guau! Volteo Se había juntado Muchísima gente Para mí Para ese momento Era Estoy hablando de 10 personas Tocándome Y orando por mí Y me dice El señor me está diciendo Que tú le preguntaste Hoy lo crees Mañana lo ves En 30 días Te levantas con la victoria Y yo Ok En 30 días Y hoy lo crees Mañana lo ves Total Oran por mí Se fue la gente Yo nunca supe Qué pastor había sido O quién era esa persona O sea, hoy no sabes quién es Hoy no sé Pero que Diosito Lo bendiga Porque Por dejarse ser Un instrumento Por dejarse usar Oye, bueno Pues empiezan los 30 días Y empiezo a empeorar Horrible O sea, de cuenta Que quebrantando la fe Totalmente Ya no eran 3 Crisis Eran 6 Ya, o sea Todo me pasó Todo, todo, todo Al terminar los 30 O Yendo hacia los 30 Yendo hacia los 30 Entonces Este A mí me alargaron El parto Lo más que se pudo Por la anemia Tan grande que tenía Me estaban Haciendo transfusiones Y todo el rollo Este Y llega el día Y toca el domingo Y le digo Para esto ya La iglesia sabía Que tenían que tener La conexión De 3.20 O 2.20 No sé cómo se diga Para conectarme a mí A la luz Entonces ya llego Y yo como pude O sea, pero yo Para ese momento Ya era un hueso Sí, literal Como pude me bajo Y mi esposo ¿Qué estás haciendo? Y le digo Me voy a postrar Y me dice No, no manches ¿Cómo que te vas a postrar? Y yo Es que yo vengo A darle gracias a Dios Porque él no es hombre Para arrepentirse Él me va a dar la victoria Y mi marido y yo Somos abogados Y me dice Es que no quiero Que pierdas la fe ¿Qué tal que eran Días hábiles? Le dije No O sea, yo no ¡Name tilín! ¡Name tilín! Sí, yo así como que Le digo O sea, como que Él quería De que Si no pasa nada Sí, claro Quiero que tú Pues te mantengas firme ¿No? Entonces Me postro así literal Y empezó Señor Yo nada más vengo A darte gracias Por esta enfermedad Y a darte gracias Porque tú Tú me anunciaste La victoria Y este Y yo sé Yo vengo por mi regalo O sea Yo sé que me voy A levantar con la victoria Y le digo a mi esposo Saliendo aquí Me vas a llevar Ahí a un lugar Que me gusta mucho Y voy a comer Tantito huevito Y hot cake Me dice Cindy No puedes O sea Olvídalo No, no Eso no va a suceder Salgo Este Vamos Obviamente fue Dos cucharadas ¿Verdad? O sea, nada Pero yo ya no estaba Comiendo por la boca Entonces Estábamos a decir Ernesto y yo Esperando De que la crisis A los 15 minutos Pasa media hora Una hora Dos horas Le habló al doctor Pero para esto Esta enfermedad Yo creo que también Le cambió la vida al doctor Porque él también Porque él también Ya está Claro Como él estaba viendo Todo Y él me decía Cindy Realmente Ellos creían que tenía Una fuga En el intestino Entonces No tienes fuga No entendemos Qué está pasando Y por qué Está pasando eso Entonces le hablé Y le digo Oye, me pasó esto Y yo le había contado Le digo Pero tengo ya Dos horas Y no me ha dado La crisis Y me dijo Yo como médico No te puedo decir nada O sea, como ser humano Te digo que Es un milagro Porque médicamente Ya no había nada Más que pudiéramos hacer Por la condición Que tú tienes Entonces Este Ya de ahí Haz de cuenta Que yo duré Como 15 días O un poquito menos Para el parto Y fue cuando yo Empecé a comer En mi embarazo O sea Fue algo Impresionante Y Para esto Me voy a regresar Totalmente Cuando yo Me embarazo Yo estaba Pues Mi otra niña Ha tenido un poquitito De haber nacido O sea, me embaracé Luego, luego, mande Este Y en un sueño Escucho una voz Que hoy sé que es Dios Y me dice Te voy a dar la fortuna De que vuelvas a ser madre Y en mi nombre La vas a poner Emma Que después Me entero Porque te digo Que yo no era Descudriñar la Biblia Ni nada Que puse Emma Por Emanuel Que es Dios con nosotros Entonces Cuando yo me levanto Con la victoria Hoy mi hija Se llama Emma Victoria Que es Dios O sea, la victoria Siempre está Cuando tienes a Dios En tu corazón Entonces Para nosotros Esta experiencia fue Nos cambió Completamente la vida Este Empecé a capitalizar Las cosas Por decir La pandemia Escribí un libro Este Empecé a escribir Canciones Para empoderar La mujer Actualmente Entre las otras Cosas que hago Este Escribo y canto Canciones Hacia la mujer Hacia A no echarnos A agarrar nuestro valor Desde chiquititas Porque luego Muchas veces Tenemos la cultura De que No nos No nos No nos sentimos Valoradas O nos sentimos De alguna manera Diferentes Al hombre Entonces Empecé A capitalizar Totalmente Todas Todas Las experiencias Y cada día Que Dios me daba De vida Después de ese Momento Hoy te puedo decir Que mi niña Es un milagro Y aparte Es tremenda Ahí anda Ahí anda Ahí anda Milagrillo Qué bueno ¿Cuánto tienes? Tiene ¿Cuánto tienes? Siete Siete Seis 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 Ya anima Ya anima Bueno Es que también La memoria Fue algo que La afectó No No es cierto La afectó la memoria Oye Cindy Este Pero Ese es un hobby Que tú tienes ¿Qué es lo que te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy una abogada Con especialidad Y maestría en impuestos Y pues tenemos un negocio De eso Este Me gusta mucho estudiar Siempre tengo que estar Haciendo cosas nuevas También eres podcastera Hago un podcast Se llama Cuéntamelo todo Con simpleidad Ah pues ahora Invítanos allá Invítanos allá Y te contamos todo Te contamos todo Oye pero Yo veo Acá está tu esposo Este Dices que trabajan juntos También Este Qué importante Es tener O sea Si tienes a alguien A tu lado Que te esté Apoyando Mira ahí también Está el otro Feo allá Atrás Siempre donde veo También a mi amiga Carla Ahí está Apoyando Ahí Este digo Que gordo Pero ahí está Pero bueno Ahí está Oye Está Ya que Ya que Si no es que la maldad La viene Ya no puedo Es que ya no puedo Regresar Pero Oye pero Pero yo que bonito Porque ahorita En día Está muy de moda Que Que facturan Que ya no Que ya no lloran Y que ahora facturan Ah no yo si lloro Bueno tú siempre has facturado Tú siempre has facturado Porque Yo siempre era la mujer Es que a mi si me conviene Factura A todos A todos Yo la verdad En mis canciones Trato de darle Empoderamiento a la mujer Pero desde un punto de vista Sin afán De minimizar Tampoco al hombre Si me explico Porque yo creo que Todos somos Importantes Y de lo que dices Definitivamente Tienes que tener a Dios Para tener un matrimonio sólido Porque yo me la paso 24-7 con mi marido Y creo que fui De las pocas personas O pocas parejas Que en la pandemia No estábamos de la greña Porque convivíamos diario Entonces para nosotros No fue novedad Estar 24-7 Y hoy día Los matrimonios Siento que No están acostumbrados A convivir Están acostumbrados A que el viejo Se va a trabajar Y la señora Hace sus cosas Oye, pero dale un consejo A esas que quieren ya Tratarlo para afuera Y a esas y a esos Y a esos también No se han hecho No se han quedado Y a esas que no se han quedado Después de lo que me pasó Este, pero definitivamente Hoy día pues tenemos Una comunicación directa Con Dios Todo el tiempo Todo, todo el tiempo Este, yo tengo mi cuarto de guerra Donde lucho ahí mis batallas Este, y entender el porqué El porqué no El para qué de las cosas O sea, hace ratito Les contaba Que tuve un accidente El año pasado Y todo me pasa Ya, ya Vaya una barrida Señora Una barrida No, no, no Buscas tristiera No, ching Barra cero Con un huevo Con un huevo Señora Una biblia En barra de aceite Sagrado Una biblia llena de aceite Oye, pero Es broma Y luego van a empezar No entendemos No entendemos muchas veces El para qué Yo te digo Me caí Tenía ya mi Mi agenda Bien estructurada Y de repente Pues me quedo sin caminar Cuatro meses Este Y ahora entiendo Porque era la última etapa Que pues Dios ya sabía Que se iba a llevar a mi papá Y yo pude estar con él Claro Disfrutarlo Aprovecharlo Durante estos cuatro meses O sea, que sin eso Quizá no hubieras tenido El tiempo que tuviste Con tu papá Por el trabajo Y todo eso Sí Por las obligaciones Que uno tiene O los compromisos Y demás Entonces Yo sí quiero Definitivamente Invitarlos a que Dos cosas O sea, que en medio De la prueba Seamos agradecidos Porque siempre Agradecemos Las cosas buenas Pero las cosas malas Nunca Pues es que está bien difícil O sea, es que eso Generalmente Pero hay un propósito Sí, sí Ahora que Nosotros hemos podido O tenemos nuestras pruebas O tuvimos nuestras pruebas Estás como ya de este lado Y que conoces Un poco más De Dios De su palabra Si puedes darte Si puedes darte Ese momento Y ese tiempo De entender la prueba De decir Ok, está pasando esto Señor No sé por qué Tal vez no entiendo Ni para qué Pero yo te creo Te sigo creyendo Y sé que tú lo vas a hacer Hay que tener disposición Porque eso es real O sea, mientras ella Estaba diciendo eso De que Dios Le habla Y le dice Oye, no me has agradecido Realmente cuando nosotros Estamos atravesando Esos desiertos O sea Es real Tú piensas ¿Pero por qué? ¿Por qué te voy a agradecer? No me has agradecido Para empezar ¿Por qué a mí? O sea, como Es una duda bien Bien real O sea, ¿pero por qué a mí? Si yo no hice Esto, aquello Lo otro Y luego yo veo Gente bien campante Que anda haciendo Y deshaciendo Y deshaciendo Oye, pero Pero sabes Una Un tip Que ahí les puedo dar A gente es A veces nos gusta Compararnos con los Que les va mejor Con los otros Pero a veces Deberíamos de compararnos Con la gente Que le está yendo peor Y ahí es donde Uno empieza a agradecer Yo, por ejemplo Yo andaba ahorita ¿Cómo pago la luz mañana? Ya escucho a la comadre Y digo yo No, me pasa nada Bueno, pero Es que estás comparando Las velitas Las velitas O sea Sí, son situaciones Muy distintas Y además te voy a decir Una cosa Para poder agradecer En esa situación Es complicado En ese tipo En ese momento De cosas en donde tú dices O sea La vida ya se me fue Exacto O sea Y sabes una cosa O sea Hasta cierto punto Para mí Era Un tanto cómodo Te voy a decir Porque se va a oír raro Pero dices Yo estoy pasando la prueba Al final del día Yo me voy a ir con Dios Vaya Dios mundo cruel Me llevo a mi bebé Que Pues la traía en la panza Pero el proceso De los que están Del otro lado O sea Yo la verdad Le digo a mi esposo Que lo admiro Y le agradezco Profundamente Porque él no bajaba La guardia Conmigo O sea No hay ganas de llorar Pero literal Me cargaba Literal me cargaba Para bañarme Porque yo quería que Pues no me gustaba Que me vieran Este Encuerada Entonces Le decía Yo lo esperaba Que él me cargara Y el estar del otro lado También Este Yo cuando ya le decía A Dios Señor Ya llévame Por favor Lo decía Pues se va a quedar viudo Bien joven Guapo Ay sí Guapo Con cuadritos Un billete No Por aquí yo tengo otros datos No Oye Oye Es que Yo lo conozco Facturando Facturando Oye No es que Dios hermosa Claro Claro Entonces yo decía Oye Se va a quedar viudo Y deja tú que se quede viudo Al rato Rehace su vida Pero con dos criaturas Entonces Es un poco egoísta ¿No? Cuando pensamos así De que De ya señor Ah vámonos Sí Pero Pero los que están A su alrededor Exactamente Hay que pensar un poquito También Y sabes que El que está viviendo La enfermedad Yo sé Es complicadísimo Y es dolorosísimo Pero El que está a tu lado La vive O sea No con el dolor Que tú estás sintiendo Me refiero físicamente Pero sí con otro dolor Anímico y espiritual Y muchas de las veces Luego dicen Es que El sano Este El enfermo se lleva al sano ¿No? O sea Y es la realidad A veces terminamos Estando más enfermos Los que no estábamos enfermos Por atender O por toda esa carga de estrés Que llevas En tu espalda El dolor que estás Porque tú Cuando amas mucho a alguien Lo que menos quieres Es que estés sufriendo Entonces Traes esa carga Y siempre traes cargado A tu paciente A tu enfermo Y lo traes cargado Porque dices Estoy orando Todo el día Te la paso orando Porque dices Señor Pues dame sabiduría Señor Ponme los doctores Señor Que se resuelva esto Señor Dame guía Por dónde Qué medicamentos Cómo los saco adelante O sea Realmente también Esa persona Tomar las decisiones Correctas Sí Porque a veces Tú no estás Consciente totalmente Por tu dolor O lo que tú traigas Entonces es pesadísimo Estar del otro lado De hecho Fíjate que Yo me enteré Mucho tiempo después Como un año después Que en medio de la cirugía Salió el doctor Que me estaba operando A decirle a Ernesto Que las cosas Estaban muy complicadas Y que las dos Estábamos muy mal Que a quién le daba prioridad Entonces Y Ernesto le dijo No manches O sea Como ya es El ginecólogo De toda la vida Le dijo No me hagas esto compadre O sea Dices que yo tengo que salir Por protocolo De preguntarte O sea Obviamente vamos a hacer Todo por las dos Pero tengo que salir Por protocolo Y él nunca me lo dijo Me entero yo después Por un compadre Al año De que no Comadrita Pues es que Tu marido Si se la rifó Y bla bla Entonces Dices Guau O sea No solamente El que está viviendo La prueba Claro Es el que está sufriendo Sino todo Al final todo el mundo Está impactado Con esa prueba Es un proceso Para todos Sí Tu esposo literal Te cargó Literal me cargó Me cargó Y este Y te digo Los dos Oye Y muchos esposos Por menos que eso O a veces ni siquiera Esposos Parejas Cuando hay un Mira de entrada Un embarazo Bueno primero un matrimonio Que ya es todo un tema Luego un embarazo Y luego un embarazo Complicado Complicación Y que él haya puesto Su parte A ver Aquí los esposos Que nos valoren Que nos valoren A los viejotes Que somos así A los viejotes A los viejotes Simplemente estar al pendiente A los otros dos Cuidando a los niños Al pendiente de ti Cargándote Se quedó contigo Se quedó contigo Sigue contigo O sea Realmente Pues mira Realmente le vamos a decir Eso tilín Eso tilín Oye Eso es lo que deberían de hacer Todas las parejas Hombres o mujeres Hombres o mujeres Por su pareja Estás oyendo Tú Tú Sí Tú Que te fuiste Que lo viste Sacatón Sacatón Ah también Sacatonas Oye Sacatonas Vamos a armar Ya que aquel Levante la ofrenda El otro Ya le hicimos El producto Ya le hicimos Aquel El médico Ese que levante la ofrenda Oye Cristianoide Aquí Aquí la canta Ahora sí Para ni ni para pastora O si Yuri puede Que no pueda Carla Pues oye Eso apóyame 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 manita Oye Pero hablando Ahorita que estoy Sacando el tema De cantante Yo sé que Es para ti un hobby ¿Cuándo te despertó eso? ¿Cuándo dijiste Oye Pues yo sí sé cantar Oye Pues Espérame Oye Pues canto en la bañera Y aquel se emociona Pues Eso nació Desde siempre Siempre amé cantar Este Tuve la oportunidad De cantar Profesionalmente Cuando estaba chavita Y no lo hice Porque pues yo andaba sola Y tenía bien claro Que quería Estudiar Tener una familia Entonces como que Me dio miedo Y aparte me daba Pánico escénico Entonces Cuando me ofrecieron Dije No O sea voy a terminar Mal O sea Sola Me refiero De que pues no Mi mamá tenía que trabajar Etcétera Mi papá también Entonces Dije no 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 Y por muchos años Me arrepentí O sea decía Que bruta O sea hubiera tomado La oportunidad Y guar guar Así quedó Este En pandemia Dije que voy a hacer O sea todo el día Me puse a hacer un libro Que se llama Frases cortas Para una vida larga Que son puras frases Donde tú puedes encontrar Haz de cuenta Que todas las Dependiendo de cómo te sientas Vas y buscas ahí El apartado Y lo hice en coautoría Con un amigo O un socio Que aprecio mucho Y es un doctor Y una cosa tremenda ¿Dónde conseguimos el libro? Yo se los voy a regalar Yo les llamo Yo les llamo Yo les llamo Así como me dijo Amanda Oye cuando la conocí a mi esposa Yo te llamo Yo te llamo Y nunca te llamó Nunca me llamó Ella andaba Que no quería Oye bueno Ya te llamó ¿Ya qué? Total Este Hago el evento del libro Y yo me encargué De organizarlo Y todo En el club industrial Padrísimo y todo Y le digo a mi marido Oye tú encárgate De los medios Invita Y yo pues ahí Dos, tres mediecillos Y ya Oye cuando llegué Las escaleras Y yo veo como Treinta medios ahí Una cosa exagerada Dije ¿Qué es esto? Tengo bastante vergüenza ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pena? O sea ¿Qué voy a hacer? Y dije Ay ni modo Ya no la puedo cajetear Ni modo Ya dale Oye bruta Cajetear viene del hebreo Regarla Regarla Es mi nueva traducción Equivocarse Perdón Perdón No te creas Nada más hay que aclarar Por si hay gente De otros estados Que no entienden Es show Es show Es que Nos ven desde Houston Acuérdate que somos Cristianoides Cristianoides Exacto Entonces Son Pero Sí No es cierto Dale dale Oye bueno Total un chorro de medios Y me preguntaron Oye ¿Qué sigue por Cindy Leal? ¿Vas a escribir otro libro? No sé qué Le dije No voy a cantar Vámonos Voy bocón Albero Cálmate Cálmate Panini Cálmate Tú nunca le digas Que no a nada Tú no a la gente Te puedo decir ¿Qué cantas? Claro ¿Cuál cantamos? Por dentro ¿Qué ahora qué hago? Hasta yo me sorprendí Porque dije ¿Por qué dije eso? Pero pues como que era El anhelo reprimido Que traía ahí Dijiste es mi momento Y dijiste ahora lo cumplo Siempre dice mi papá Cuando te digan Algo que si sabes hacer Tú di que sí Y luego aprendes Sí Claro No empecé a escribir Este Me salieron ahí Unas rolas chidas Ándale Y se empezó a dar Una cosa tras otra Tras otra Y este Y pues ya ahorita Ya tengo ahí Pues varias rolas En Y algunas con buenos números Porque todo ha sido orgánico Y natural Qué padre Este Y te digo Le canto mucho A la mujer Al empoderamiento positivo Porque era lo que decías ahorita De Pues no se trata De denigrar al otro tampoco ¿No? Entonces este Siempre hago las cosas Pensando en mis hijos Este La primera canción Que se llama Piénsalo bien O sea La escribí a mis hijas Y les estoy diciendo Oye Aunque te lleve mariachi Y te ponga Y diga y todo Tú piénsalo bien Oíste Dily Oíste ¿Oíste? Literal A las tilinas A las tilinas Porque luego se Se ilumbran De que oye Le dio un regalito A me trajo serenata Pero resulta que el niño Pues no te da tu lugar Claro Príncipe morado Príncipe verde Entonces este Cien por cien Voy a buscar tu contenido Cien por cien Oye Porque las flores Hasta la tumba Te las llevan Sí Entonces Piénsalo bien Y la verdad Es que tienes que tener Claro Este Qué es lo que tú quieres ¿No? O sea Pero que nadie venga A quererse o bajarte Porque muchas veces Increíblemente Este Parte de la violencia Que Pues he podido ver A lo largo de los años Como abogada Y en muchas situaciones De gobierno y demás Es porque la mujer Se siente realmente Menos O sea Siente que no puede vivir Si no está el tipo Que la está golpeando Todo el tiempo O si no está el tipo En la casa O si no está el tipo Sustentándola O si no está el tipo Ahí Sí Hasta para molestarla A veces ni sustentando A veces nada más Ahí estorbando Ahí no más estorboso Sí Oye No me No me No me Algún testimonio Montonera No sabes que Algún testimonio El libro Y las canciones Las escribiste O las hiciste Después de tu enfermedad Después de tu enfermedad Entonces Pues les puso bien La vara bien alta A tu esposo La verdad Sinceramente Porque Hay que Hay que Agarrarse bastante La hombría Para traer Y sustentar Soportar una enfermedad Como te Como te lo dijo Eva Traerte cargando Apoyarte Y estar aquí Entonces Está la vara bien alta Para tus hijas Pero sabes una cosa Este Tú eres un ejemplo De vida y testimonio Pero tu marido Junto contigo Sí No cañón Pero también tienes que ver Qué les estás dando a ellas O sea Yo en esa parte Me siento muy confiada Porque Como Es un extraordinario papá Entonces Entiéndeme que El 14 de febrero Le llega Arreglo a cada uno De los niños Incluyendo a mi niño A mi niño le llegan Azules Claro pues es amistad Este Te están levantando Bien machín La base Que va a cenar ahorita Sí Ahorita Y a todos Y a todos A todos Así Gauchos Yo sí me apunto Y de ir ¿Quién es Por mí hay uno? Exacto Pero Es Por ejemplo Ellas están viendo El patrón Claro Desde cómo me trata a mí Totalmente Este Cómo las trata a ellas Entonces Un niño que llegue Y me las quiera maltratar Pues para él Para ellas No va a ser normal No Y aparte abogados No pues cállate Y en el caso del niño En el caso del niño Siempre estamos también insistentes De que mijito Siempre hay que respetar a la mujer Este No puedes estar O sea y como pues Ser caballerosos Ser caballerosos Y todo Oigan un dato interesante Que se me estaba pasando De lo del tema de la música Es que yo le pedí a Dios Le dije Señor Si yo puedo tocar un alma Con esta música Este Me doy por bien servida Y salió la canción De Piénselo bien La primera Que pues yo no sabía Ni qué iba a pasar Ni nada Este Y me voy de vacaciones Andábamos en Cancún Y de repente Me llega el messenger Si es messenger Sí Este Un mensaje Y me dice Era una señora Que me empieza a escribir Que estaba a punto De suicidarse Y que escuchó la canción Y le dio mucho valor Que de hecho Ella viene de patrones Este Pues de De violencia De violencia Tóxicos O sea En alguna relación Perdí mucho peso Y en este momento Ella se estaba queriendo Quitar la vida Entonces Me duré un chorro Hasta Ernesto Me decía Cindy ¿Qué estás haciendo? Y yo es que estoy O sea Terapeando Hablando con Acercándole a Dios Este Le digo Tienes que Tu única solución Ahorita en este momento Es tener la llenura No de un hombre Claro Sino de Dios Totalmente Entonces Fregón Porque cumplí Luego luego El propósito Que me había puesto Este Y pues vas descubriendo Que pues te da Dios siempre está Ahí Está sumando Y vas descubriendo ahora El propósito De por qué Estás aquí Porque sigues aquí Tenías que ser Este No sé Como ese Ese testimonio De todo lo que viviste Para luego ponerte Escribir libros Y ponerte a hacer canciones O sea Guau Hasta donde te ha llevado Dios La verdad es que Y así es Dios O sea Nunca es para atrás Es para adelante Y adelante Y adelante Y con cosas Que no lo puedes creer Y te pones Te paras en el lugar Donde estás Y dices Y todo eso que pasó Pero ahora estoy aquí Que increíble Y en el episodio Hablábamos En el episodio pasado Hablábamos De las generaciones Sí Ajá Imagínate Que todo lo que tú Viviste Todo lo que estás hablando Y todo lo que estás haciendo Va a trascender Por generaciones Y para tus hijos Para tus hijos Entonces imagínate Qué bonito Que puedas Dejar esa Esa historia Esa huella Ese legado Que número uno Es la fe Muchas personas Utilizan su vida Hablábamos de eso De cuando tienes Una vida difícil Y lo usas Como excusa Para hacer mal Para no creer en Dios Para no perdonar Para tener rencor Y etcétera Etcétera Pero mira Cómo tú Usaste Lo que te pasó Para bien Transformaste Tu vida La de tu bebé La de tu esposo Y créeme Que estás transformando La vida No nada más De tus hijas Sino de mucha gente De esa persona Que te escribió Wow Y la gente Que va a ver este podcast Oye Y sabes una cosa Ahorita que toques El tema de las generaciones Creo que es muy importante Que tengamos esa conciencia De romper Herencias generacionales Negativas Y de generar Herencias generacionales Positivas Y empezar una nueva temporada Para nuestros Venideros Para nuestros hijos Nuestros nietos O sea Pero nosotros Tenemos la capacidad Y yo de verdad Que siempre estoy Todos los días Rompiendo No porque yo me enfermé Mis hijas se van a enfermar No porque yo tuve Un problema A los cinco meses Mis hijas lo van a tener Y todo el tiempo Estoy rompiendo Ese tipo de herencias Negativas Y tratando De que lo positivo Trascienda Y sabes que muchas mujeres No creen que tienen Esa capacidad Porque ahorita Como estamos en cristianoides Y hablamos de hombres Y mujeres A través de los años Se ha dicho Que los hombres Son la cabeza De la casa Entonces muchas mujeres Han creído Mira Mira Aquí somos cuatro Pero las mujeres Somos el cuello Pero el asunto Es que se ha creído Es cierto Y muchas mujeres Han creído Que solo la palabra De los hombres vale El otro día Me tocó una señora Que tiene una situación Que ella vivió En su matrimonio Y sus hijos Etcétera Y ella veía Que sus hijos Estaban repitiendo Ese patrón Su hija Que es mi amiga Me decía Es que por qué Mi mamá llora Digo Porque mi mamá No dice nada No pasa nada A muchas cosas Que vivieron Y yo le decía Sabes que hay cosas Que tu mamá Nunca te va a contar Y así fue Pasaron los años Desde que mi amiga Me contó eso Y una vez Su mamá Con lágrimas en los ojos Me dijo Por qué mis hijos Están viviendo esto Qué puedo hacer Para que no vivan Lo que yo viví O sigan el mismo patrón Y le dije Eso que tú estás diciendo Rompe la cadena Siempre acercarlos a Dios Porque creemos A veces que ¿Con qué te ayudo? Con cosas Con dinero No hay manera A veces de ayudar La única Es la fe Entonces yo le decía Tú cree Que Dios va a romper Esa cadena Que Dios va a quitar Lo que tú no le has contado A tus hijos Que a lo mejor Nunca les vas a contar Que ellos no lo van a vivir Y decláralo Y llora Hasta que lo veas Plasmado en tus hijos Sí, exactamente Claro Sí, sí, sí Hay puntos Hermano No hay puntos Pero hay preguntas Hay hora Tan, 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 tan Viejo preguntó Porque ya casi nos vamos Hay que pagar la pregunta Lo primero que piensa Es sin pensarlo mucho ¿Ok? Yo siempre invento cosas Si eres bien inventado La sección Oye, yo tengo Una sección La sección Yo tengo En mi podcast Tengo una sección Que se llama Las cinco rapiditas Con Cindy Leal Y son cinco preguntas Te copiaste Aquí se llaman Las cinco rapiditas Las cinco rapiditas De Ferpa De cristianoides No, no, no Es Este ¿Cómo dije? Lo primero que pienses Sin que lo pienses mucho ¿Va? Estas están sencillas Pero van a venir después Más fuerte ¿Va? Va, va, va ¿Cabrito o carnita asada? Carnita asada Ay, qué padre ¿Tigres o reados? Ay, tigres Muy bien Ahí vienen buenas A ver Feminismo ¿Puede ser una frase? ¿Puedes decir? No tienes que una cosita Pues Nada más es Respetarnos Y respetar a los otros Respetar a los otros también Porque luego confundimos El feminismo Con que yo tengo el derecho De agredir a otras personas Y eso está fatal Tener tu autovalor Respetarte Saber Que Dios te hizo Maravillosamente perfecta Y que todos los mañanas Te tienes que levantar Y decir Te la bañaste Dios O sea Guau Este Pero Pero respetando siempre A las demás personas Muy bien ¿Aborto legal? No Yo sí soy bastante Este Provida Provida Soy Pues olvida la idea De que pues Cuídate O no andes ahí En las andadas Este ¿Para qué te tienes que meter En este tema? No, 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 no Además la criatura No tienes la culpa De tus decisiones Muy bien Pero sé que me Me van a criticar Por eso No, te van a No Te van a Te van a criticar Porque estás al lado de Carla No, no Vamos del amor Por eso Ay, que me haces Esas preguntas, amigo Ahí va Cantante favorito Cristian Ahora que a ti te gusta Mucha la cantada ¿Quién es tu favorito? Mi favorito Y es una gran amiga mía Y de hecho voy a hacer Un featuring con ella Se llama Claudia Ramos Ay, Claudita Salúdamela mucho Es muy amiga mía Y vamos a grabar A Dios en la Gloria Porque así me lo puso Dios Este Yo Yo espero que este fin Este fin de mes Y Le mando un beso a Claudia Ramos Y aparece Mucha Mucha Creatividad Es una mujerona De De aquella Es mi cantante favorita Muy bien Muy bien ¿Qué personaje De la Biblia Te comparas? Me comparo ¿O te gusta que es similar a ti? Que tú dices Oye Con él siento que Con Sara Con Sara Con Sara Porque estuvo esperando Mil millones de años Por la promesa Y Y aunque dudó Y se rió en algún momento Fue fiel Este Y lo logró Yo con David Porque hizo puros marranadas Y lo oía todo bien Y lo oía otra vez Y lo oía todo bien Y así Y así con David ¿Y tú a mí con qué? Igual, igual Sí, con David Sí, no Creo que le regalo Lo suficiente Yo con Con Eva Ay No Pues sí Bueno Porque anda mandando Es que no le he ido La Biblia No le pregunte No, yo no le entro a eso ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién me identifico? Con Que decía Con este No Es que Es que no podría decir Con Judas Dice con Judas Come, come Y con Pedro No, la verdad No podría decir Una sola persona Porque hay varios O sea Pablo me gusta Pero también Me asusta Pablo me gusta Pero me asusta No, yo creo que sería Una combinación de varios No tengo uno Tú a ver con quién Yo tengo dos ¿Cuál? David y José ¿Ves? A ver, ¿por qué es David? José porque sé lo que Es salir del pozo Y estar en el palacio Uy Y este Y David Porque también Hombre Como la Como la No, pero Pero aparte Es que todos tienen Todos Pero David Hijo de su David tiene Por eso yo digo Que soy David La rego La rego No voy Creo que es parte Del ser Del ser humano Es correcto Ahí te va Patrona Ya, la patrona Así me dicen Era que él Le emocionó Aquel hasta le hizo Sí, se Se erizó Este Cuando escribí Esa canción Que se llama La patrona Y luego ya Me quedo ahí Como la patrona Pues yo soy la patrona De mi vida De mis decisiones De lo que quiero hacer Y Todas somos patronas Todas las mujeres Somos patronas Nada más que hay que Descubrirlo Y tener el valor De Sentirte patrona Porque todas Somos patronas Y como te digo Siempre respetando A los demás Pero Yo creo que esa canción Es inspiradora Para todas las mujeres Muy bien Para que la escuchen Yo voy a salir Escuchándote Aparte tengo música Como lo hago por hobby Este Tengo Corrido Tumbado La patrona La patrona Es banda Hijo Tengo reggaetón Pero Depende del mundo En el que andes Eso Tengo unas baladas Este Voy a sacar una norteña Que le escribí a mi papá Y fíjate Sin saber Que iba a fallecer Ahora hace unos días Este Le escribí esa canción Maravillosa Y la voy a sacar En balada Y en En mariachi Entonces Me da el gusto De ser Lo que me venga en gana No Por eso me dicen La patrona Muy bien Ya quedan Últimas dos ¿Qué? Si Dios se te presentaría Enfrente ¿Qué harías? Alabarlos Simplemente Me sentaría Me pondría a sus pies Yo creo que es el mejor lugar Como dice la canción El mejor lugar Es estar a los pies de Cristo Última ¿Qué crees? ¿Qué opina Dios de ti? Yo no contestaría Eso Pues mira Yo así Yo Yo me desaparecí Yo me abtengo Yo creo que lo que opina Dios de mí Es lo que opina De todos Somos sus hijos amados Es correcto Nos hizo Nos ama tanto Que nos hizo su imagen Y semejanza Este Y pues es como un hijo Todos la regamos O sea Pero no te deja de amar Pero no te va a dejar de amar jamás Porque la riegues Es como Uno como mamá Dices Oye Pues mis hijos la podrán regar Y que te regar Pero jamás Los voy a dejar de amar Y siempre voy a estar ahí Apoyándolos Y para unos son bellos La verdad Sí exactamente Bellos, hermosos Todos Todos Unos más grandotes Otros más chiquitos No y aparte Él te ve con los ojos Que uno ve a sus hijos O sea Ahí viene la palabra Que dice Si ustedes son humanos Y dan cosas buenas a sus hijos Pues qué más puedo hacer yo Vemos de repente Qué cosita tan bonita Y ves al chamaco Está horrible Pero Ajá Pero Él nos ve hermosos Así como nosotros Vemos hermosos a nuestros hijos Entonces Yo creo que Dios Piensa que soy Su hija amada Su princesita Eso Bonito Bonito Gracias por invitarme No A ti Me la pasé súper bien Espero que me vuelvan a invitar Claro Claro que sí El libro mañana Hasta que nos llegue el libro Vemos Sí O sea Andando y dando Te los voy a invitar a mi podcast Órale Andale Vamos Echar relajo allá contigo también Nada más Nada más cobramos carnitas No es cierto No es cierto El show Muchas gracias a ti Gracias por tu testimonio Gracias por venirnos a contar Porque yo creo que Eso es lo bonito de un podcast Poder dejar algo en la gente Un testimonio Algo que Que pueda nutrir nuestra vida Edificarnos Y saber que Sabes que no solo tú estás allá afuera Viviendo pruebas Somos muchos Y somos todos Pero con Dios Y con la fe Siempre se puede salir adelante De eso y de todo Gracias Gracias Esto fue Cristiano Y desdele like Suscríbase Activa la campanita Todo lo que tiene que hacer Ya sabe Para que se entere Cuando hay contenido nuevo Cuando haya episodio Muchas gracias Nosotros solo Te hemos bendecido Adiós Adiós Adiós